Yailin, la más viral, le regalaron tremendo maquinón. Robaron a Rosalía en un gimnasio en la ciudad de Miami. Chino Miranda regresó y recuperó sus redes sociales. El Super Bowl regresa al área de la Bahía de California. Hey, ¿qué más, mi gente? Soy Louis Andre y bienvenidos otra vez aquí a Boss Friday de Foro Social. Y vamos a comenzar ya porque esta semana estuvo cargada de muchas cosas que tenemos que hablar ya mismo. Y comenzamos así. Yailin compartió en sus redes sociales una tremenda camioneta que le regalaron. Un maquinón, le regalaron G-Wagon. Y pues muchos están especulando que fue Tekashi 69 porque él no demoró en darle un corazoncito en su post. Y también siguió dándole una historia. O sea, le puso una historia felicitándola. Muchos están especulando que esto fue un regalo de Tekashi 69 para Yailin, la más viral. ¿O ustedes también qué creen? ¿Que esto es como un parte de un marketing stunt? Bueno, déjenos saber aquí en los comentarios a ver qué ustedes creen. Pero también si quieren ver el video completo, pueden ir al Boss Friday en Instagram y verlo allí. Bueno, chicos, no lo comento mucho y yo voy a un gimnasio aquí en Miami. Iban muchas celebridades y una de ellas es Rosalía y Ro Alejandro. Y pues bueno, para hacer el chisme un poquito más corto, yo voy entrando al gimnasio y veo a Rosalía parada al frente. Estaba un poco muy preocupada. Y cuando escucho, bueno, hay que escuchar, hay que estar escuchando todo, escucho que ella está llamando a la policía porque le robaron su cartera y sus tarjetas de crédito. Pero bueno, al parecer esto fue un robo que le abrieron la puerta del carro, le forsajearon la puerta, algo así pasó y le robaron todas sus pertenencias. Y así que minutos después veo que llega Ro Alejandro asustado, llega la policía, hace su reporte policial, todo muy callado, pero a ella sí se le veía un poco muy preocupada. Y pues bueno, así que le deseamos a Rosalía que recupere todas sus pertenencias pronto. Como ya sabemos, Chino Miranda estuvo mucho tiempo ausente de las redes sociales, también de su carrera musical por problemas de salud. Pero él ya regresó y recuperó su Instagram y varias otras de sus cuentas de redes sociales. Y pues bueno, él acusa a su familia, también a su ex manager y a su ex equipo de trabajo que eran ellos los que no lo dejaban usar su social media. Así que escuchemos lo que dijo. Fue a ser mi abogado y de verdad que sí se aprovecharon de mis redes sociales para aguantarme, para no trabajar más conmigo. Y yo necesito estar en contacto con mi fanático, con mi gente, ¿sabes? Qué fuertes estos comentarios. Le deseamos que se recupere muy pronto y que regrese ya a la música porque queremos escuchar más música de Chino Miranda. Bueno, señores, así que ya hay sede para el Super Bowl de este año, el número 60 de la historia. Y así que es el Levi Stadium en Santa Clara, en California. El juego está programado para el 8 de febrero de 2026. Será la tercera vez que el área de la Bahía de California alberga el Super Bowl. Bueno, chicos, esto fue todo aquí en Buzz Friday de Foro Social. Y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales a Rio Luyantre, a Buzz Fridays y a Foro Social. Y así que tengan todos un happy weekend y un long weekend también.